Así Ella se dejó del ex Y rápido brinco pa'l next No perdió tiempo y me mandó un request No quiere estar libre Está pa' coger notitas en el sex Yo te lo voy a mandar y no es por FedEx Baby enséñame something Que quiero ver ese culo jumping Tú y yo fucking cerro talking Que te trepea el caballo como un jockey Dime bebé, yo pa' chingarte estoy moti Bebé, lo hacemos bajo el efecto de los narcotí Ja, mera baby Álale claro ese cabrón Dile que ahora te anda con el millo hunter Que rompamos las discos, que explotamos los malls En los canas, en los yates, se venga pa'l canao Dile que te roce y yo ya lo botaste como a Ricky Que antes de cambiar contacto ya había wiki wiki Dile que en mi 8 estás brincando más que en 50 Que yo me tardo un poco pero te hago venir quickly Después de mucking baby, soking tú y yo fucking sin ser nothing Corre cuando estás moti y te trae a tu compli Las dos tan durotas y antes de hacerse la pompi Le di un cana pa' cagadona cuando corone los donkis Le gustan los temas suci, no los cool Si le quieren dar los bichos y también la pussy La pongo a hacer el Jordan en el pussy y espumia como jacuzzi Cuando yo la aprieto ella grita como una usi Baby enséñame something que quiero ver ese culo jumping tú y yo Fucking zero fucking que te trepea el caballo como un jockey Dime bebé, yo pa' chingarte estoy moti Bebé, lo hacemos bajo el efecto de los narcotí Ven más pa' que te viva la mu No es de Hollywood Si no andamos en canal pues es lo si tú Te compro Chanel y Jimmy Choo Hoy te dejo el tato tripeando hújalo Olvídate de ese cabrón baby I got you Me estoy comiendo ese cuyo y el moldeo como la manzana en la mabu Dile a ese cabrón que si tiene un ichu Tengo un palo que manda corriente como Pikachu Dile que sorry que se acabó ese story Que volver con él no es obligatorio Que ahora tú eres mi shorty Que si jode contigo le voy a presentar mi 40 Baby enséñame something que quiero ver ese culo jumping tú y yo Fucking zero talking que te trepea el caballo como un jockey Dime bebé, yo pa' chingarte estoy moti Bebé, lo hacemos bajo el efecto de los narcotí Para irme a Brian Mayer Que tú sabes los miedos antes con el de los sabores On the water Ah, los flavors ¿Me entiendes? Davey Yeah, Davey Con el minor Para ustedes saben que yo soy el que es y el que anda con los que son Hablamos Never Ha 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 ha